Diseño, rendimiento, fácil instalación y funcionalidad. Todo en una misma colección. Forbo Flooring presenta la colección Sarlon y Mod Lab. Una gama diversa formada por más de 90 colores. Auténtica, osada, franca, conectada, autoportante, encolada, acústica, compacta. Un exclusivo acabado Xtreme PUR que garantiza la mejor protección posible bajo cualquier circunstancia y en cualquier espacio. Diversity. Sin compromisos. Sin excepciones. Las mejores soluciones en rollo realmente autoportantes. Mod Lab Autoportante Compact. Mod Lab Autoportante 19DB. Las soluciones acústicas encoladas Sarlon 19DB. Sarlon 15DB. Un concepto desarrollado de tal modo que los diseños están vinculados y los colores conectados. Ofreciendo belleza individual pero inspirando infinitas posibilidades de combinación. Sarlon y Mod Lab. Diversity. Mejor juntos.